Hay enamorado esta noche, sí o no Hay soltero Veo tan soltero en este río, vamos No sé qué dicen, a ver Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para ser en el amor Nadie como tú Nadie como tú Con esa fuerza arrolladora y esa bolsa seductora Esas manos de nariz, amores son de vida abrido Ámame, apriéntame, condename a vivir en tus brazos Ámame, quédeme, quédeme, por eso me he hecho un pedazo Llévame, sálvame, duele mi aclaración de agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser en el amor Ámame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Ámame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Ámame, porque nadie como tú, para ser en el amor Hicimos un jardín de mil colores Dejando cada día Haciéndolo crecer con nuestros sueños Durándolo de mi día sin temar Pero de pronto todo me da vuelta Y dicen que te fuiste sin hablar Y yo que te traje mi mejor tiempo Ahora yo me entero que te vas Que sabes tú Todo lo que sobrí por tu querer Todas las noches que inventamos el placer La tengo aquí, dime ¿Cómo recuerdo creer? Que sabes tú Todos los días pienso en ti, mujer Ya nada fue igual Y me llegó al final No puedo respirar si tú no estás Sabor de cumbia Esto es la mega Vamos, Arito Despacito, despacito, despacito Aquí no cabe, aquí no cabe Ven para acá, ven para acá Vamos, estamos en vivo en TikTok, señores Vamos, la gente de Trinidad, dice Y querida Trinidad, señores Aroldo Cruz Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz En su mirada se refleja Como si fuera La de una nena Nana No se puede mostrar Nana Ilusiones a los dos Nana Tú tienes que comprender Nana Ese amor no puede ser Y arriba en fin Y la señora Ven, ven, ven Aña Ay, no me pides Aña Yo no prefiero Aña Eres muy linda Aña Te soy sincero Aña Ay, no me pides Aña Yo no prefiero Aña Eres muy linda Aña Te soy sincero, mi amor Y yo quiero escuchar el grito de la gente trinitaria 338 años de aniversario Arriba De hombres y mujeres valientes Que bueno, que bueno Estamos en vivo de Trinidad, vení Bolivia El 338 aniversario Muy buenas noches nuevamente para todos los amigos Todos los trinitarios Todas las personas que tal vez no han nacido aquí Pero Trinidad ha cobijado Y ya son parte de esta hermosa tierra ¡Vamos el grito de los trinitarios! Muy bien, queremos mandar un saludo Con mucho cariño a la doctora María Mariaca esta noche Bienvenidos, sean todos bienvenidos esta noche Va a cantar Gabrielita en esta noche Para todos ustedes esta canción Esperamos pasar la mejor fiesta La mejor serenata del Benny junto a todos ustedes Esta es la mejor orquesta sonando en vivo aquí en escenarios Ahora sí nos venimos con una canción Con mucho cariño para ustedes De la voz de Gabrielita Esto va sonando así ¡Dale maestro! ¡Sigue! 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 ¡Cumbia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la manito más arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡¿Cómo lo cantas?! ¿Por qué me miras así? Mientras me viso sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a tracer Ya no te jodas, no viste a Dios Y me insinuas tus manos A mí eres tan bello y sensual Que no sé si viviré, ahora mejor o descansar Y yo que te deseo morir Que por esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arregló en el piso donde sea Y tómame eso Te repito cuando te amas así Y vuelves cada parte de ti Vendrán los otros sueños de hombre Es la noche cada vez que me voy Y la vueltita en la vueltita Y esto es la vega Orquesta Y el grito de las mujeres ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡A bailar, a bailar! Que hace frío, ¿eh? ¡Que puede ser! ¡Hey, hey, 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 hey! Mientras me visto otra vez Tú me tratas a creer Y espero siempre escuchando esa mentira Que tu salve no me deje Mientras te acercas a mí Y bebo de tus manos A mí eres tan bello y sensual Pero sé siempre Ahora mejor después ¡Arriba! ¡Arriba! Y yo que te deseo morir Mi muerte es la última vez El orgullo puede esperar Ah, pero me arrepienten El piso en todo que sea Y fúmame ¡Como dicen! Me siento cuando me hagas así Y vuelves cada parte de mí ¡Que bellos son tus sentidos de hombre! Te sientes cada vez que me voy Tome con sabor Y al ritmo Es la mega orfeza ¿Quién está aburrido esta noche? ¿Quién está aburrido esta noche? Será pues vos porque no es quien te quiera Oye, ya sabes que No es quien te quiera Me contaba Diego que se cansó De sacar fotos Es la panzota, no deja agacharse Vamos a cantar este clásico De clásicos para todos los amigos Saludos para tu amigo Croti Podamos calentarnos un poquito Para que bailemos Para que nos divirtamos esta noche En la cartelera espectacular Luego se viene El Río Oriental Luego viene El artista de talla internacional Luis Vega para todos ustedes Va a venir Luis Ya sabes ya Vamos a hacer una foto Vamos a complacer esto Con mucho cariño Vamos a mandar saludos A todas las personas que están de la mitad para allá Saluditos queridos amigos Un saludo para todos allá Para la mesa de nuestro amigo Erick La mesa de nuestro amigo Carlos Botelo Viver A todos los amigos A Alex Silva A Alex Silva Vamos, vamos, vamos chicos Como dice Yo tengo un tormento que me mata Por haber querido mal Por haber querido mal me pagando Por amor que tuve le tragué el alma Hasta que se fue y me dejó llorando Yo ya no tengo quien me quiera No tengo quien me dé el consuelo Yo ya no tengo quien me quiera Y con tanta pena ya no puedo Díselo, díselo Me buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Me buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Ay, porque no tengo quien me quiera No tengo quien me dé el consuelo ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Epa! Ya no fue, ya no fue Agacharme, ya no fue Yo tengo un tormento que me mata Por haber querido mal me pagando Por amor que tuve le tragué el alma Hasta que se fue y me dejó llorando Vámole, vámole Yo ya no tengo quien me quiera No tengo quien me dé el consuelo Yo ya no tengo quien me quiera Y con tanta pena ya no puedo Me buscaré otro cariño Me buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Me buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Ay, porque no tengo quien me quiera No tengo quien me dé el consuelo Se canso, se canso Vamos a la vueltita A ver Arriba No, pero ya se ven la foto Ya no va para la foto el hombre Te buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Te buscaré otro cariño Que me haga olvidar mis penas Y si otro amor no consigo Mejor será que me muera Ay, porque no tengo quien me quiera No tengo quien me dé el consuelo Vamos Gaby, vamos Gaby ¡Vamos Gaby! Y eso es La meta Por casa Y eso Seguimos esta noche con bien Señoras y señores Seguimos calentando un poco Calentando motores para los que se vienen ¿Calentamos o no calentamos? Se viene el tío ¿Dónde estamos que están tomando chapunato? A ver Chapunando arriba Nadie ¿Y quién fue el que me dio chapunato entonces? ¿Dónde están los que no estamos tomando nada? Que llegue, que llegue, que llegue Hasta acá No creo No creo Quiere que llegue Hasta para adelante Primo, primo, primo Ahí está, ahí está el tequilacho Viene Hoy temprano al correo fui Arrancó que cantas de ti Hace mucho que decidí Yo no sé lo que pasará Algo que anuncia mi corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te cansará Y que no faltes a su volar Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Y esta noche el grito De la gente es soltera ¡Hey! ¿Tiene cumbia? ¡Vamos Dorito! ¡Vamos Dorito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a ser fotógrafo Al final de la noche Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribí Yo no sé lo que pasará Algo que anuncia mi corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te cansará Y que no faltes a su volar ¡Gracias! ¡Eh! ¡Díselo! Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Llego, 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 vamos Acomodarte, acomodarte ¡Sí! ¡Díselo! Ya me toca bailar Ya se vienen las fotos Trinidad Y las manos arriba ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eh! Yo, por quererte Por amarte Por besarte Pero mira como yo Por quererte, mi amor Por amarte Por besarte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! Loro, por quererte, por amarte y por enazarte Pero mira como yo, por quererte mi amor, por amarte y por enazarte Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, mi amor es cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño ¿Cómo la estamos paseando mi gente? ¿Dónde estamos los trinitarios de corazón? Oye Diego, quiero comentar a los amigos, por favor, vamos a ir haciendo un campito Nos indica que ya está llegando la máxima autoridad de Trinidad El señor alcalde, el coronel Cristian Cámara Le vamos a ir avisando, por favor Pero la canción que se viene, Diego, vení, vení, aquí, aquí no A ver cuál es La canción que se viene, yo sé que le gusta a toda la gente, a todos los trinitarios Porque seguramente ha visto un poco el video Abríngalo, vamos a subir ¿Cuál es ese? Vamos a hacer Nos paramos así Vamos Salud Vamos Un poquito más allá Un poquito más allá Vamos a bailarle aquí a los trinitarios Pero vamos a bailarle al estilo veniano Al estilo trinitario Aquí Así Nada, nada Vamos Oye libertad, la brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche despente Pensando en ti Si aquí dentro de tu corazón a mi corazón ¿Por qué te vas? Como dice Eso ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye la amiga lloraré igual que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vamos, vamos Vamos, vamos Dice Y las manos arriba a los trinitarios esta noche Y las manos arriba a los trinitarios esta noche Y las manos arriba a los trinitarios esta noche ¿Por qué te vas? 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 Me olvidarás, me olvidarás Un chino en la vida llorará igual que un niño Porque será, porque te vas, porque te vas, porque te vas Qué lindo ver a Trinidad esta noche reunida aquí señores A minutos Esta canción para que no bailes Levantando las palmas Arriba las palmas Arriba para arriba Vamos Trinidad Díganme Hey 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 Arriba la palma que suena, que suene Arriba la palma que suene... Si la música es mi amor, no vale nada, no vale nada, no vale nada Si la música es mi amor, no vale nada, no vale nada, no vale nada Esa música es el canto de mi corazón, que te puse un cargo y eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo, por favor, quiero que escuches esta mi canción Y dice arriba, y dice abajo, bailando, 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 bailando Arriba la palma que suena, que suene, arriba la palma que suene, que suene Arriba la palma que suene, que suene, arriba la palma que suene, que suene Saludando a la máxima autoridad, de Trinidad, del Señor, al Gale, coronel de Chacámara Bienvenido Arriba, abajo, bailando, 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 bailando Arriba la palma que suene, que suene, arriba la palma que suene, que suene Arriba la palma que suene, que suene, arriba la palma que suene, que suene Trinidad Oye Cortalo papi, cortalo Cortalo ¿Dónde está Trinidad? No se oye ¿Dónde está Trinidad? Qué lindo, qué lindo Esperá, esperá Vamos a hacerlo bonito esta noche A ver Diego A ver qué lado usted quiere Diego Izquierda O derecha Yo soy zurdo y entonces acá Ya, 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 su izquierda Ya lo escogió allá Gaby Viene acá a la izquierda Derecha Derecha Oh perdón Vamos Diego Este sector de acá Vamos a ver cuál grita más fuerte Si este sector Este sector O el sector de acá Vamos Vamos Diego Hola Ya, Diego Te toca a este lado Vamos A ver los venían a la izquierda Arriba Bien, bien, bien Te toca Gaby Te toca acá El lado derecho A ver, a ver Está con frío todavía Bueno A ver los de la derecha Arriba las manos Te ganaron Mí 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 Porque es mujer ¿De qué? Mira, mira papá Escucha Escucha Acá, de allá Y todos los amigos Todos Todos los confines Vamos Buenas noches Trinidad ¿Es o no es? Son hartan guatalladas Y que están que ver Es o no es Saludos a todos los amigos De allá Que están por el sector De allá de atrás Esta noche Vamos a recordar Una cancioncita ¿Dónde están los que están Emparejados esta noche? Los que tienen pareja Los que tienen enamorados Esta noche Y los que no tienen Tienen hasta la media noche Para conseguir Porque a la media noche Vienen los 338 aniversarios Y no, pues hay que pasarlo A todos Y si no pillaste Y si no pillaste Vas y compras Una burguesa Y suck O lo buscaba O lo neto Está aquí, mira Ahí está Bueno Está armado este hombre Oye Viene Jorgito Ramírez Con esta canción Abrácelá a su pareja O si hay una chica Que te gusta Dígale Mi norma Te quiero dedicar a esta canción Me gusta Y si ella te dice No, yo te veo como amigo Ya vos le hiciste La creíste Ya, ya Ya, ya La hiciste Ya Por ahí surte Ya Vamos Jorgito Ramírez Dice Yo no sé A fuerte Me notiza tu sonrisa Me desata tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como lleno al sol Cuando vamos a algún lado No te digo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A mi alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Oye, vamos a hacerlo parejo Vamos a hacerlo parejo Allá Oye No vale Me viento perjudicó a lo de atrás Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca Un aplauso por favor para mi amigo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle venció Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que yo con tu carita que me gusta, que me gusta y se llevo a mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo Es que yo con tu carita que me gusta, que me gusta y se llevo a mi corazón 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 Carita Carita Se llevo a mi corazón Me enamor Y esta noche en Trinidad Y las manos arriba Y eso 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 Las ocenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventajita del amor se me cerró Desde que me dejaste Y no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma de pedazo Ya no aguanto esa fecha Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma de pedazo Ya no aguanto esa fecha Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento arriba en la noche de frío Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento arriba en la noche de frío Y en la noche de frío Por fin atrás Y las manos arriba Eso Y las manos arriba Eso Y arriba la gente trinitaria Vamos a la comida, arriba la cerveza Tengo el alma de pedazo Ya no aguanto esa fecha Y ahora aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Y es como una condena Tengo cariño contigo Y en la noche de frío Miren lo que tenemos acá Miren lo que tenemos aquí Es una niña Que está cortando un traje De la cerveza Y en la noche de frío De la cerveza burguesa Auspiciadora oficial De la Chopper Fiesta 2024 Señor Ahí está el modelaje De las modelos Perdóname 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 Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando no debo ganar Si huyo cuando no me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca he sentido Y se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero en eso Perdóname Perdóname Si los celos se han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti Perdóname 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 Si no soy quien no te merece Si alguna noche la pasé lejos de ti Perdóname 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 Si hay algo que quiero en eso Perdóname Perdóname Y no busques un motivo y un por qué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Ay, 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 te quiero amor, esto es lo mejor que está Es lo mejor que está, que te invita a bailar Es lo mejor que está, que te invita a gozar ¡Uy! Con mucho cariño, Bernardo, fue a los trinitarios Es lo mejor que está, que te invita a bailar Es lo mejor que está, que te invita a gozar Eso, eso es Seguimos, seguimos, señoras y señores Seguimos con las modelos, seguimos con la música Seguimos con el show, seguimos con el espectáculo esta noche En esta oportunidad, señoras y señores Quiero, quiero que, por favor, reconozcamos esta noche Y le demos un fuerte aplauso a las personas que están haciendo posible que ustedes estén aquí para poder disfrutar El mejor show, la mejor serenata de nuestra querida Trinidad ¡A ver un grito a los trinitarios! El agradecimiento muy especial allá a la mesa del teniente coronel Cristian Cámaras, alcalde La oficina de Cultura, Patrimonio Arte y Cultura Un fuerte aplauso también para ellos porque se han rajado Muchas personas hacen lo posible para que ustedes tengan una noche loca Y una noche de copas esta noche Así que, cantamos esta noche ¡Pisado! ¡Es la voz de Gabrielita! ¡Vamos, Gabriel, vengan, 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 vengan ¡Volvito! ¡Volvito! ¡Que impliquen, ya me hicieron! ¡Se vi que esa noche te oíse mal! ¡Y cómo hiciste! Fue una noche de copas, una noche loca Metalle a tus labios y olvidé tu boca Coaché a tu imagen, me perdí yo sola Esa es mi historia Fue una noche de copas, una noche loca Metalle a tus labios y olvidé tu boca Mucha tu imagen me perdí yo sola En esta historia Yo te pido de dos, pues tuve motivos Tú estabas tan poco, así yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esta noche, amor, mi niño, no pude más Pero ahora yo sé que fue una tropeza Te quise y te quiero, aunque es tarde ya No me quise dejar y el daño está hecho Te pido que olvides, amor, podrás Una noche de copas, una noche loca Los otros labios olvidé tu boca Mucha tu imagen me perdí yo sola Esta es mi historia Una noche de copas, una noche loca Los otros labios olvidé tu boca Mucha tu imagen me perdí yo sola Esta es mi historia Una noche de copas, una noche loca Besó tus labios olvidé tu boca Mancheta imagen me perdí yo sola Y esta es mi historia Y esta es mi historia Una noche de copas, una noche loca Besó tus labios olvidé tu boca Besó tus labios olvidé tu boca Mancheta imagen me perdí yo sola Y esta es mi historia Y esta es mi historia Y arriba Trinidad Y esta es mi historia Y esta es mi historia Muchas gracias Y este grito de la gente trinitaria Más fuerte Muchísimas gracias queridos amigos Con mucho cariño y respeto Para todos ustedes Eso es La Mega Orquesta Ya volvemos Fuerte los aplausos Para la Mega Orquesta Domas y caballeros Claro, a ellos les aplauden Pero a mí no, ¿no? Está bien, a ver, vamos a ver Fuerte los aplausos Para la Mega Orquesta ¿Dónde está la gente que ama a Trinidad?